80.000, 92.000 y nos da más de 100.000 puntos de experiencia y nos sigue aumentando amigos como pueden ver 39.000, 47.000 ¡Ey! ¿Cómo están estimados amigos? y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite bueno de hoy les traigo nuevos bugs amigos para ustedes para que aumenten rápidamente de nivel y recuerden que todos los bugs que tenemos aquí al canal no son baneables ¿vale? para hacer el bug entonces vamos a cambiar el modo de juego luego vamos a irnos a código de la isla y vamos a introducir el código de la isla que les estaré dejando en la descripción del video le damos a enter luego de eso le vamos a dar a jugar ¿vale amigos? y recuerden siempre colocar el juego en partida privada porque si lo colocan en partida pública no les van a dejar hacer los bugs tranquilamente entonces lo vamos a colocar en partida privada y le vamos a dar a jugar bueno vamonos para allá ¿vale amigos? una vez estamos aquí le vamos a dar a iniciar el juego esperamos unos segundos y recuerden amigos en todos los bugs que hacemos siempre les digo que se esperen unos 10 minutos como mínimo para que así puedan hacer los bugs tranquilamente y no les den pocos puntos de experiencia porque si se van ahora a hacer los bugs no les van a dar muchos puntos de experiencia amigos y lo más recomendable es que esperen 10 minutos y si pueden esperar 15 a 30 minutos es mucho mejor amigos les van a acumular más puntos de experiencia y les darán más puntos de experiencia entonces nosotros vamos a esperar el tiempo necesario y volvemos rápidamente vale amigos una vez hayamos esperado el tiempo necesario ya para hacer los bugs ahora si nos vamos a ir por acá por exit y aquí amigos vamos a coger un sniper vamos a coger también un fusil y un lanzaventosas vale hasta por acá más rápido listo y vamos a llevar esto nuestro inventario y vamos a presionar este botón aquí de color verde como pueden ver para comenzar a hacer los bugs amigos vale para hacer el primer bugs amigos vamos a irnos justo por acá por donde presionamos el botón como pueden ver aquí y vamos a irnos a ese castillo que está allá pueden ver está allá y aquí vamos a disparar justo a esta parte de acá del espejo que se puede ver allá y disparamos y ahí nos va a transportar a otro lugar y veamos los puntos de experiencia que nos va a dar catorce mil diecinueve mil veinticuatro mil veintiséis mil vale y como pueden ver nos acaba de dar veintinueve mil puntos de experiencia a la izquierda y nos sigue aumentando ahí nos dio veinticinco mil puntos más un total de más de cincuenta mil puntos de experiencia como pueden ver vale ahora si vamos a hacer el siguiente truco amigos para hacer el siguiente truco nos vamos a guiar de aquí amigos de donde donde está la plataforma del inicio nos vamos a dirigir hacia este lado izquierdo para allá y en esta esquina nos vamos a ir por aquí amigos rápidamente y aquí vamos a construir amigos construimos uno dos tres y cuatro suelos amigos luego giramos a la derecha y construimos dos suelos más uno y dos vale y aquí van a encontrar otro botón secreto como pueden ver le damos a enter y veamos los puntos de experiencia que nos va a dar cuatro mil nueve mil catorce mil dieciocho mil veintitrés mil veintiocho mil treinta y dos mil treinta y siete mil cuarenta y un mil y nos acaba de dar vale nos sigue dando más cuarenta y un mil puntos de experiencia más ocho mil en total nos dio más de cincuenta mil puntos de experiencia amigos también este otro bug vale ahora si para hacer el siguiente buja amigos de aquí donde construimos nuevamente de aquí de aquí como pueden ver nos vamos a dirigir hacia esa parte de arriba construyendo rápidamente vale una llegamos por aquí amigos nos vamos a enganchar con nuestro lanzamiento sea rápidamente por acá y aquí justo van a encontrar un dragón como pueden ver vamos a presionar en la boca del dragón como pueden ver hay un botón secreto y veamos los siguientes puntos de experiencia que nos va a dar vale dos mil tres mil cinco mil siete mil ocho mil nueve mil once mil doce mil trece mil catorce mil como pueden ver nos dio más de quince mil puntos de experiencia ahora si vamos a el siguiente buja amigos amigos si les está ayudando el vídeo o gustando el vídeo no olviden de regalarnos un like suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones y de compartir el vídeo se agradece un montón amigos por su apoyo en verdad lo aprecio bastante vale para hacer el siguiente buja y aquí donde estamos de la plataforma del inicio o podría ser también de este castillo nos vamos a dirigir hacia el lado derecho de esta esquina de acá como pueden ver por aquí amigos rápidamente nos vamos a ir por aquí y equipo también pueden ver unos suelos en forma de él es pueden ver ahí están los suelos en forma de él es y nos vamos a dirigir justo en esta parte por aquí casi cerca de los de este suelo pero esta vez nos vamos a dirigir aquí donde pueden ver una tabla de surf nos vamos a dirigir entonces ahí arriba rápidamente vale una vez estamos llegando nos vamos a enganchar control de los aventuras para llegar más rápido y justo aquí en la parte de arriba vamos a encontrar un botón secreto amigos pueden ver ahí está le vamos a dar a enter y veamos los puntos de experiencia que nos va a dar 21 mil 39 mil 55 mil 68 mil 80 mil 92 mil y nos da más de 100 mil puntos de experiencia y nos sigue aumentando amigos como pueden ver 39 mil 47 mil vale aumentamos los niveles ya nos dio más de más de 160 mil puntos de experiencia este otro buja amigos ahora si vamos a hacer el siguiente buja amigos este es el bujo más roto de todos y una vez aparecemos aquí amigos nos vamos por donde subimos a hacer el anterior buja amigos el que nos dieron más de 140 mil puntos o 160 mil puntos de experiencia de aquí donde aparecemos nos vamos a dirigir por acá amigos vamos a mirar con nuestro sniper hacia allá como pueden ver hay un paraguas una sombrilla vamos rápidamente por ahí construyendo vale amigos una vez que están llegando ya por la sombrilla como pueden ver por aquí vemos esto y ya no nos va nos va a dejar caminar tranquilamente por aquí y aquí justo a esta parte de acá que llegamos vamos a girar a la izquierda vamos a construir tres suelos hacia arriba amigos 1 2 y 3 y construimos un suelo y giramos a la derecha amigos y construimos 1 y 2 vale y aquí van a encontrar un aura de color azul como pueden ver sólo le vamos a dar a un gesto y nos va a teletransportar y nos va a dar más puntos de experiencia amigos veamos cuánto nos da 26 mil 34 mil 42 mil vale 42 mil vale 42 mil más 42 43 mil más en total sería un nivel completo amigos como pueden ver a la izquierda de acá si subimos otro nivel está rotísimo estos buja amigos les recomiendo bastante vale ahora si vamos a hacer el siguiente truco amigos para hacer el siguiente truco único que tienen que hacer es por donde no hicimos el anterior buja aquí de la sombrilla esta vez nos vamos a ir por acá por las piedras de al fondo como pueden ver nos vamos rápidamente por ahí construyendo entonces vale amigos una vez que están llegando lanzamos lanzaventosas por aquí amigos y justo por estas piedras nos vamos a ir por la parte de atrás y vamos a encontrar una especie de huevo dorado como pueden ver está y tiene un botón secreto le vamos a dar a enter y veamos los puntos de experiencia que nos va a dar aquí amigos vale hay como pueden ver nos da puntos de experiencia no es mucho lo que nos da ya pero todo suma todo cuenta amigos para pasar de nivel rápidamente y nos está dando pocos puntos de experiencia nos doyó 900 más en total nos habrá dado como unos tres mil puntos de experiencia nada más amigos y pueden repetirlo este bus unas dos o tres veces como máximo viendo ya si no les da muchos puntos de experiencia les recomiendo que no repitan lo único que tienen que hacer es volver a la sala luego de eso van a hacer nuevamente todo lo que les enseñe introduciendo el código de la isla y hacen todos los bus que les acabo de enseñar bueno amigos espero les haya gustado el vídeo y si fue así no olviden de regalar un like suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que así puedan ver cada uno de nuestros vídeos que estaremos subiendo durante todos los días de la semana y no olviden también de compartir el vídeo nos ayuda de mucho eso me motiva a seguir adelante con nuestro canal bueno se les agradece mucho por su apoyo con ustedes será hasta el siguiente vídeo bye chau